Paco, como un buen desarrollador, prefiere trabajar la aplicación en su propia máquina. Esto le evita sincronizar archivos y registros de base de datos con un servidor remoto cada vez que realice un cambio. Entre algunas otras herramientas que veremos en lecciones más adelante, el SDK cuenta con un panel de administración que le facilita a Paco el trabajo sobre su aplicación local. Este panel le permite explorar la información que agrega a medida que avanza con el desarrollo y le permite monitorear y controlar varios componentes del entorno local de desarrollo. Paco puede acceder al panel de administración ingresando a la dirección localhost 2.8000 en su navegador después de haber lanzado el servidor de desarrollo. La primera pantalla del panel le muestra a Paco el número de instancias que están sirviendo su aplicación localmente, en este caso una sola, además de algunas estadísticas de lo que dicha instancia ha servido hasta ahora. Si Paco en otra pestaña de su navegador ahora carga su aplicación, verá que el número de solicitudes atendidas por la instancia incrementa. A mano izquierda está el menú de navegación del panel, mediante el cual se puede acceder a las distintas herramientas que ofrece. Por ejemplo, desde la sección Datastore Viewer se podrán realizar consultas rápidas sobre los datos y así ver los registros guardados en su aplicación local de una forma amigable. Tendrá la posibilidad de crear, modificar y eliminar registros sin tener que escribir código adicional. Desde la sección Datastore Indexes podrá ver información adicional de sus registros, como por ejemplo la cantidad de espacio utilizado por los índices que se han creado. El panel también cuenta con la consola interactiva, con la cual Paco puede ejecutar código en el lenguaje correspondiente al SDK que ha descargado directamente en el entorno de desarrollo. Con esta consola interactiva puede rápidamente obtener información del entorno, registrar información de pruebas en el Datastore o probar pequeños fragmentos de código antes de incluirlos en sus scripts. Por ejemplo, para ver las rutas de Python incluidas por el SDK, Paco importa la librería Sys y las imprime rápidamente. También puede ver otros aspectos de la aplicación, como las variables de entorno de App Engine. Paco utilizará el panel de administración local para ayudarse de distintas formas mientras desarrolla la aplicación del censo. Este será aún más útil cuando tenga algunos datos de prueba registrados en el Datastore, Memcatch o utilice las colas de tareas para implementar diferentes partes de su aplicación. Por ahora, asegúrate de dar un vistazo a las diferentes secciones del panel y repasa la forma como arrancas el servidor local de desarrollo. Será una herramienta fundamental en las lecciones siguientes. Hasta la próxima, sigan programando. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.